Las personas con discapacidad física presentan algunos tipos de dificultades para poder movilizarse sobre todo en el medio urbano, por lo que afirman que necesitan recuperar esos espacios libres de obstáculos como los andenes y para ellos se necesita un ordenamiento, dijo Juan Pío Ortiz, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Física Motora. Pero también tienen que hacer conciencia en un ordenamiento para que tengamos el acceso porque la mayor parte nos movilizamos en la carretera donde corremos el riesgo de enfrentar un accidente, aparte de tener una discapacidad, otro accidente que se no presente, nos complicaría más la vida si los accidentes llegan a afectarnos nuestros miembros inferiores, pues en esa parte pues esa es la problemática que tenemos a la hora de movilizarnos. Estamos claros que se están trabajando en rampas, se están trabajando en andenes, se está trabajando en una anágua bastante moderna y se están cumpliendo con las normas, pero necesitamos que a través de la alcaldía y los comerciantes informales o por cuenta propia que están apropiados, así como también los vehículos particulares de los andenes, tomen más conciencia y nos respeten los espacios de la rampa y los andenes para movilizarnos ya que la calle es peligrosa. Otra cosa es la señalización que tienen que ver a los cruces peatonales y la cortesía que siempre he dicho para las personas con discapacidad para movilizarnos y que siempre nos den el trato digno y respetuoso a las personas con discapacidad. Ortiz expresó que las personas con este tipo de discapacidad también se enfrentan a algunos padecimientos, entre ellas las infecciones renales, sobrepeso, problema de circulación, entre otras. Esto viene a generarnos algunas veces infecciones renales porque algunos usamos sondas permanentes, otros aplicamos un sistema de cateterismo para liberar la orina y otros que tenemos la retención para liberar los líquidos. Pero al tener una posición bastante estática y no tener movimiento del cuerpo, esto nos viene a generar también algunos casos en problemas de úlcera, lo que le llamamos llaga, porque al estar sentadito comprimimos tejidos y al no tener movimiento también al caer el peso o estar en una posición estática en cama, eso nos puede generar la úlcera en los talones, la úlcera en la parte donde están los huesos laterales de las piernas y algunas veces las personas le salen en el cocci o en las caderas. Noticias 12, Darlen Tellez.